Yo soy Ángela Gutiérrez, tengo 19 años, soy de los 87 kilogramos. La verdad es que yo no creía que iba a estar aquí. Creo que vamos a dar una buena pelea y voy a estar ahí peleando por el oro. Bienvenidos a una aventura más de Cali 2021 rumbo a estos primeros Juegos Panamericanos Junior. Soy Eric Morales y para mí es un gusto presentar a Ángela Yasmín Gutiérrez López. ¿Cómo estás, Ángela? Hola, mucho gusto. Bien, gracias por la invitación más que nada. No, gracias a ti por el tiempo. Ustedes están a full. Nos abren su segunda casa, como les he dicho, aquí en el gimnasio de halterofilia, en el CARE. Y bueno, vamos a conocer un poquito de ti. ¿Quién es Ángela? ¿Cómo ha llegado a esta instancia? ¿Cómo está en la halterofilia? ¿Cómo llega a Cali? Y primero vamos con que nos describas, que nos ayudes a describirte. ¿Cómo te encuentras tú en un plano tercero? ¿Cómo te ves? ¿Alegre? ¿Feliz? ¿Quién es tu familia? Cuéntanos. Bueno, yo soy Ángela Gutiérrez, tengo 19 años, soy de los 87 kilogramos. Llevo 11 años ya practicando este deporte. Inicé desde los 9. Yo ahorita me siento muy contenta, alegre de ser parte de este equipo, de estos 10 atletas que somos los mejores de México en este momento. Sí. Creo que he tenido una buena preparación, he tenido muchos pros y también contras, muchas piedras en el camino, pero he sabido sobrellevarlos. La verdad es que todos han creído mucho en mí. Yo he llegado a Las Pesas por mi familia. Se supone que, bueno, a lo que me han contado ellos es que yo he sido muy fuerte desde chiquita. Desde pequeñita. Sí, yo iba cargando el garrafón. Sí, desde los dos años, ¿no? Y, pues, un amigo de mi papá que trabaja en CODE ahí, CODE Jalisco, en Guadalajara. Porque eres originaria de Jalisco. Sí, yo soy Tapatía. Guadalajara, Jalisco. Tapatía, ajá. Este, pues, le dijeron, ¿no? Lleven a esta niña, CODE, ya le va a gustar. Aparte que era muy imperactiva, quería estar siempre haciendo algo. Sí. Entonces, llévenla, les va a gustar. En ese tiempo habían unos juegos, no sé, unas competencias. Y yo miré la anterofilia con el profesor Jesús Vázquez y, pues, me gustó. Me quedé y desde ahí inicié y la verdad es que ha sido un buen camino. Me ha gustado bastante. Hay algunas veces, sí, dije, me va a salir, pero jamás lo hice. El amor ahí está para el deporte. Y aquí está la recompensa, ¿no? Lo que hoy representan los primeros Juegos Panamericanos Junior en Cali, pues, es un ciclo, el inicio del ciclo olímpico. ¿Cómo llegas acá, precisamente? ¿Cómo te dan la noticia? ¿En qué momento tú sabías que esto estaba ya prácticamente concreto o concretándose? La verdad es que yo no creía que iba a estar aquí. Ok. Yo tuve una lesión en la espalda hace unos meses atrás por la pandemia que no entrenaba, no sé qué. Sí. Entonces, inicié a entrenar otra vez y no tenía tanto rendimiento como anteriormente a la pandemia la tenía. Claro. Entonces, subieron más contrincantes que, pues, estaban pasito, estábamos pasito, 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 pasito. Así es, ¿no? La competencia sí es. Exacto. Entonces, me dieron la noticia de que yo no participara en el campeonato panamericano que se celebró. Se celebró en Manizales, más o menos en junio, creo. Ese era el que daba las plazas para los Juegos. Entonces, me dice. ¿Tú no asististe? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No vas a ir. Y yo se fue. Uy. Ahí fue como de, no, por favor. Claro. Pero dije, bueno, me dicen, quedas de reserva y puedes seguir creando puntos para tú llegar a Cali. Y dije, bueno, con que me den esa oportunidad. Sí. Y al momento de yo llegar aquí a Monterrey, porque fue mis Juegos Nacionales, fueron dos semanas antes del Panamericano, me dicen, diez minutos antes de competir, ¿sabes qué? Hubo un problema con la que va a ir de titular, te toca ir a ti al campeonato panamericano. Los cambios, ¿no? Sí, yo dije, yo ya estaba bien contenta. Y hace un par de semanas se celebró el campeonato panamericano en mi casa, en Guadalajara. Y, pues, gracias a todo el esfuerzo de todos, incluyéndome, se logró el primer lugar. Y, pues, de ahí yo ya sabía que iba a ir a Cali, pero quería seguir luciéndome bien para poder estar fijo y que no tiemble el pie de mi lugar. No, y aparte, literalmente, después de llegar de una lesión, ¿no? Todo este proceso que los atletas y que la experiencia que nos acabas de narrar, pues, no es tan sencilla, ¿no? Una cosa es venir en el proceso y, de repente, tener que pararte por una lesión y retomarlo, ¿no? Pero, bueno, cuéntanos entonces ahora, ¿cuáles son tus expectativas para Colombia? ¿Qué podemos ver de ti allá? Y, entonces, ¿con qué miras vas? ¿Entendemos que estos son boletos para llegar a París 2024 o que es el inicio? Pero, ¿qué hay en ti también en esa expectativa? Mis expectativas son, pues, ir por el oro, más que nada, no. Es difícil, es difícil, pero es imposible, no lo es. La verdad es que creo que estoy muy cerca. Mis contrincantes y yo somos muy pegaditas. Estamos levantando casi lo mismo. Creo que vamos a dar una buena pelea y voy a estar ahí peleando por el oro, que es a lo que yo voy a ir. Yo te veo con mucha actitud y mucha alegría. Y a muchos de los compañeros tuyos así, pero uno va percibiendo también esas sensaciones. Y es muy bonito, por lo menos es esta parte que ustedes nos representen. Ya con alegría y con ir es suficiente. Y que seguramente van a estar en el podio. Yo no tengo ninguna duda y que esperamos así sea. Cuéntanos, Ángela, entonces, por último, tus redes. ¿Dónde te pueden seguir? Yo estoy en Instagram como Angeluya11, así estoy. En Facebook, Ángela GL de Gutiérrez López. Y pues nada más. Ahí te pueden seguir, pues sobre todo para que la gente vaya viendo. Y te sigan. Las dudas que tengan. Las dudas que tengan. Ahí lanzas tus cuestionarios de dudas y ahí tú resuelves un montón. Hazme una pregunta. Hazme una pregunta, sí. Pues te agradecemos mucho el tiempo. La verdad, todo el éxito allá en Cali, Colombia. Nos veremos si todo lo permite. Y tu tiempo en tu segunda casa, yo sé que es vital. Así que te lo extendemos toda la producción. Muchas gracias por la invitación y pues esperemos que todo salga bien. Así será. Les agradecemos a toda la audiencia. Que estén pendientes también a esta cobertura que estamos haciendo. Soy Eric Morales y nos vemos en Cali 2021.